amigos bienvenidos a una nueva historia impactante como pocas y milagrosa al mismo tiempo para conocerla nos trasladamos hasta colorado eeuu y vamos a situarnos en una de las carreteras más peligrosas del mundo black bear pass si no te gustan las alturas realmente pasar por este camino te puede aterrorizar black bear pass es un paso montañoso notoriamente traicionero de casi 14 kilómetros de largo que se extiende entre la autopista 550 y la ciudad de teyoride colorado en su punto más alto el sendero alcanza los 3.900 metros sobre el nivel del mar y como puedes ver es un largo camino hacia abajo si pierdes el equilibrio se recomienda transitar en este camino con vehículo 4x4 black bear pass es un lugar extremadamente hermoso pero uno no debe distraerse demasiado con las vistas si estuviera en ese lugar mantendría mis ojos en la carretera si fuera tú y es que hoy vamos a conocer el caso de alguien que literalmente se salvó de milagro al caer de lo alto de este camino ella es sus y robots de 23 años quien se encontraba paseando con su novio y su mascota por este bellísimo lugar de repente la pareja vio que un automovilista necesitaba ayuda para atravesar la última curva del paso el joven se detuvo para ofrecer ayuda pero cuando menos lo pensó su novia y el cachorro negro de 10 meses que estaban dentro del chip comenzaron a deslizarse y ocurrió una caída en ese momento más abajo circulaba otro vehículo que con una acción cam pudo filmar el terrible momento de la caída del jeep los equipos de rescate pudieron sacar con vida a sus y llevarla urgentemente a un hospital cuando ella tomó conciencia de lo que había pasado preguntó por su parrito y le revelaron que no lo habían encontrado sus y lloro pensando lo peor pero tres días después de forma milagrosa encontraron al hermoso animal sano y salvo ahora la pareja como el cachorro se recuperan de la situación traumática y dan gracias a dios por haberles dado una nueva oportunidad de vivir si este vídeo está impactado te invito a que lo compartas con tus amigos en todas tus redes sociales agradezco le de tu parte y que me dejes tu opinión en la sección de comentarios te mando un saludo y te deseo un día bendecido y